Sabemos que la gestión, Pablo es secretario de Cooperación Educativa de Acciones Prioritarias, Pablo Gentili, del Ministerio de Educación de la Nación, está en función, así que agradecemos este tiempo, el esfuerzo. Le agradecemos también a todos y todas los que están presentes, se irán sumando a lo largo de la charla, seguramente, gracias por participar de UNIPE Federal 2021. Con nosotros está Ariel Nota, que es el director del Centro de Políticas Públicas, y Diego Rosenberg, que está encargado del área de comunicación. Con ellos estaremos compartiendo esta charla de Pablo. La idea es que tengamos una conferencia de él, de unos 40 minutos, media hora, y que le destinemos luego un espacio a algunas preguntas, completando así una hora de jornada. Así que no interrumpo más, Pablo va a hablar, así es el título que aparece en el programa, la educación y el futuro de la democracia. Pablo, todo tuyo. Bueno, gracias Adrián, y gracias a la UNIPE, que creo que siempre tuvo, pero especialmente en estos últimos meses, tan excepcionales que hemos vivido. Creo que en esto, Adrián, vos, todo tu equipo, la institución, asumió creo que un papel fundamental y ejemplar, que deberíamos imitar en muchas otras instituciones, de gran animador, de gran divertidor, o espacio de discusión, de formación, de análisis, de pensamiento, en este contexto tan excepcional que el mundo ha vivido desde la pandemia del COVID-19 a comienzos del año pasado. O sea, la gran cantidad de eventos, debates, diálogos, seminarios, espacios que aprovechando esta posibilidad de la virtualidad, la UNIPE ha realizado, y particularmente con este foro de discusión, de encuentros con decenas de personas de todos los lugares, y con enfoques tan plurales, se creó en estas jornadas. Por lo tanto, quiero agradecerles y felicitarlos por esta iniciativa. El tema de la educación y de la democracia es, creo yo, absolutamente necesario discutirlo, porque durante mucho tiempo permaneció como un espacio de refugio del pensamiento conservador, liberal, o las versiones más modestas del enfoque reformista, socialdemócrata de los 80, especialmente en Argentina, pero de manera general en América Latina. Y una vez que se fueron estabilizando las democracias, y América Latina vivió el periodo democrático más largo de su historia, independiente, que es el que estamos viviendo ahora, el debate acerca de la democracia fue perdiendo fuerza, y del papel de la educación en el debate acerca de los sentidos de la democracia también se fue volviendo cada vez más frágil. Y esto es lo que me parece que nosotros tenemos que hacer, entre otras cosas, en esta batalla por el relato, en esta batalla cultural de la educación, que es pensar cómo la educación sirve para fortalecer la democracia, pero cómo la democracia siempre es una cuestión de modelo, siempre es una cuestión de formato, y que no es la democracia en sí misma lo que hay que defender, sino cierto modelo de democracia, que es el que, en definitiva, como vamos a ver después, pone inclusive en cuestionamiento el modelo de democracia que nos ha tocado vivir y en el cual nos estamos acostumbrando a vivir en este ciclo democrático tan extenso que nos toca la oportunidad de vivir en América Latina y también en el mundo, porque en el mundo nunca hubo tanta democracia como hoy. Y es curioso que podríamos decir que vivimos en el periodo de mayor salud democrática de la historia humana, pero un periodo en el cual las democracias se expanden, se expanden de forma sostenida. Piensen ustedes que hace 30 años atrás un poco más del 40% del mundo de los países del mundo estaban gobernados por regiones totalitarios, claramente totalitarios, autoritarios, y hoy, aún en una perspectiva muy generosa de la democracia, extendiendo el concepto de democracia a muchos regímenes que podrían ser cuestionados, aún así no tenemos más del 15% de los países con sistemas que son declaradamente antidemocráticos o que abdican de la forma de organización institucional del Estado de Derecho Democrático. Por lo tanto, el crecimiento de la democracia ha sido exponencial y la primera cuestión que, sin lugar a dudas, debería perturbar a los politólogos, las politólogas y los sociólogos y sociólogas, es que la expansión de la democracia a nivel global se da en un contexto de expansión de otra tendencia que históricamente se vio como la principal amenaza de la democracia, que es la expansión de la injusticia social, de la desigualdad y de los procesos de polarización, de diferenciación, de construcción de brechas, verdaderos muros y abismos entre los diferentes sectores de la población, haciéndose cada vez más visible la distancia kilométrica que separa a los ricos de los pobres, a los que tienen poder de los que tienen poder, a los que tienen acceso a beneficios, ventajas y oportunidades, o privilegios, y a los que no los tienen. Por lo tanto, nunca el mundo fue tan democrático y nunca el mundo fue tan desigual e injusto. Lo que, sin lugar a dudas, debería ser una primera evidencia perturbadora, porque, como les decía, la democracia se inventó para que el mundo deje de ser tan injusto y desigual. La democracia se inventó, supuestamente, para que los privilegios puedan ser contenidos por las decisiones, las voluntades, la intervención y el ejercicio de la soberanía popular de las masas. Son las mayorías que, en la defensa de sus intereses y derechos, se protegen institucionalmente con un sistema político que evita que los ricos se queden con todos, le roben todo y ellos se queden sin nada. Todo esto, en teoría, funciona, pero en la práctica parece ser bastante inocuo, porque el mundo se ha vuelto institucionalmente más democrático y la gente se ha vuelto socialmente más débil. Hay, inclusive, algunos datos que son bastante perturbadores, también, y es que, por ejemplo, los déficits democráticos de las democracias se hacen muy notorios para algunos grupos, sectores sociales. Y esto se cruza, naturalmente, con la educación, porque hay dos promesas que la democracia siempre hizo, o por lo menos siempre nos formuló. Una, de que la democracia era una protección contra los poderes totalitarios, contra los abusos de la autoridad, contra el leviatán, contra el poder de las oligarquías, de los privilegios, de las clases dominantes sobre las clases trabajadoras, contra la gente común, por un lado, y el otro, que la educación, junto con el desarrollo de la democracia, podía constituirse en un gran escudo protector de conciencias para evitar los abusos de autoridad a la concentración del poder y la propia fragilidad del Estado de Derecho Democrático. Y al mismo tiempo que nunca tuvimos tanta democracia, y al mismo tiempo nunca tuvimos tanta concentración del poder, nunca tuvimos tanta educación, y nunca tuvimos tanta educación pública, porque es verdad que ha habido un proceso de privatización de la educación que sigue existiendo, que permanece y que se expande en todo el mundo, especialmente en aquellos sectores donde naturalmente es más lucrativo la venta de los servicios educativos o las ventajas que puede tener el asociar la prestación de educación a beneficios estatales, porque sabemos perfectamente bien que en el campo de la educación, como ya se demostró en muchos estudios, la privatización no pasa tanto por la existencia de instituciones privadas, sino la transferencia de recursos públicos a prestadores privados, sean empresas, sean instituciones, pero como quiera que sea, nunca hubo tanta expansión, una expansión de una dimensión tan global, tan importante de la educación pública como ahora. Y del mismo modo que podríamos decir nunca el mundo fue tan democrático y nunca el mundo fue tan desigual, nunca el mundo fue tan educado y nunca el mundo fue tan diferente a la promesa integradora, democratizadora que se formuló a esta asociación que siempre se ha hecho entre educación, emancipación, soberanía y democracia. Y hay un ejemplo que es, sin duda, también extremadamente perturbador, porque el proceso de expansión de la educación ha beneficiado de modo general a todas las sociedades, pero a algunos sectores de la sociedad cada vez más, particularmente a un sector de la sociedad que fue el que sin lugar a dudas más ventajas comparativas consiguió alcanzar con los procesos de expansión y liberalización de la educación pública en todos los niveles a partir de la segunda mitad del siglo XX y en algunos países en la segunda mitad a partir del segundo cuarto del siglo XX, especialmente en algunos países de América Latina más pobres. Y este sector son las mujeres. Si uno no miraba a la sociedad como un todo, sino que fuera a mirar lo que pasó con las mujeres, nunca las mujeres tuvieron oportunidad de vivir en un mundo tan democrático como el que les toca vivir. Y nunca las mujeres tuvieron tanto como ahora oportunidad de acceso a lugares de poder importantísimo en su progresión educativa. Títulos, carreras o grados. Sin embargo, dos cosas este mundo democrático y educado parece mostrar de forma muy cruel. No solo a las mujeres sino a todos nosotros. Y es que todo esto parece no haber sido lo suficientemente convincente ni poderoso como para revertir, por ejemplo, el bajísimo nivel de acceso de las mujeres a los espacios de poder dentro de la gestión de las democracias y a los espacios de poder dentro de la gestión del mundo por ejemplo productivo. El aumento exponencial de las mujeres en los cursos universitarios en el acceso inclusive a las carreras más competitivas y masculinizadas no se tradujo absolutamente o se tradujo casi de forma marginal en beneficio de las mujeres para acceso a los puestos directivos en las principales empresas tanto públicas como privadas del mundo y al contrario estamos viviendo un proceso regresivo de masculinización mayor de los centros de poder productivo mundial donde las mujeres han aumentado significativamente sus oportunidades de acceso a los lugares de excelencia de formación pero no acceden a los lugares de a los puestos que supuestamente esos niveles de formación habilitan ocupar inclusive también esto ocurre en la gestión de la democracia en la política en algunos países de América Latina inclusive con leyes de cuotas que exigen que legalmente las mujeres ocupen cargos de representación y cargos de gestión en los gobiernos está habiendo una involución de la participación de mujeres de grupos indígenas en el caso de Brasil de población negra y particularmente de las mujeres negras y esto no solo en los cargos representativos de gestión o electivos sino también en los poderes judiciales o inclusive ya que estamos en un en un debate universitario inclusive en la gestión de instituciones que tienen la particularidad de ser por su propia naturaleza progresistas o democráticas las universidades las universidades en los últimos 30 años no han manifestado prácticamente ningún cambio significativo en la participación de las mujeres en los rectorados por ejemplo hoy tenemos más universidades universidades más democráticas pero menos mujeres dirigiendo universidades dirigiendo universidades las mujeres están en las universidades son mayoría inclusive entre las alumnas y los alumnos de las universidades las mujeres son mayoría en toda América Latina prácticamente sin embargo entre las 200 mayores universidades de América Latina el número de rectoras se mantiene igual en los últimos 20 años cambia a veces una cambia otra pero no cambia la composición y en algunas universidades que son las más reconocidas y poderosas de la región nunca ha habido una rectora mujer busquen ustedes en cualquier índice las 10 universidades más importantes de América Latina y descubran en ellas cuántas mujeres las han dirigido como rectoras o cuántas mujeres dirigen sus secretarías de investigación e innovación los cargos fundamentalmente de las mujeres en la gestión de las universidades se reducen a las secretarías académicas que es podríamos decir la función más maternal del mundo de la gestión universitaria ¿qué quiero decir con esto? es que hay dos procesos que parecen ir que parecen transitar de forma paralela y es la expansión de la democracia la expansión de la educación y la reproducción de los privilegios la reproducción de la injusticia social la reproducción de la desigualdad y esto sin lugar a duda nos obliga a un ejercicio de reflexión porque algo está mal y no me refiero a la típica cosa de qué pasa en este mundo que las cosas están tan mal sino algo está mal por lo menos en nuestras matrices interpretativas porque nosotros cualquiera de nosotros hubiera dicho especialmente los que somos un poco más viejos hace 30 años atrás que si el mundo iba a ser más democrático la sociedad iba a ser más justa y si la educación se iba a expandir cada vez más la educación iba a dejar de ser lo que durante tanto tiempo ha sido y lamentablemente sigue siendo un espacio de reproducción de privilegios o un espacio indiferente a los efectos que tiene su democratización con la ruptura de los privilegios del mundo no educativo yo les mencionaba lo de las universidades no porque sea necesariamente lo más grave que pueda ocurrir sino también para demostrarles que la injusticia que se reproduce en un contexto de expansión de la democracia y de la educación no es solo del mundo productivo del mundo de la política del mundo de las corporaciones del mundo del poder es también de nuestras propias instituciones no es por supuesto mi tema pero escucho con mucho interés los aportes que hacen intelectuales feministas y esto lo podemos ver también hasta en las lógicas o en como se denomina en las políticas en la economía en la sociología de los cuidados en donde nuestra sociedad se ha vuelto cada vez más democrática se han expandido cada vez más derechos pero la lógica de los cuidados parece haber estado bastante inmune a todos estos cambios porque la 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 concentración de estas responsabilidades y la pandemia creo que lo puso bastante en evidencia para los que estamos en educación y es que todos estos avances son extraordinarios para el mundo pero cuando se cierran las escuelas las que se quedan trabajando en la casa atendiendo a los hijos limpiando la casa y haciendo todo lo que antes no hacía la escuela siguen siendo las mujeres aunque claro esto no inhibe que haya algunos padres algunos varones comprometidos y compañeros que puedan acompañar esto por lo tanto la primera cuestión que desde la educación se nos tiene que plantear es que lo que lo que necesitamos es dar un salto que nos permita pensar dos cuestiones que son fundamentales una que está atravesando todo este debate que plantea la UNIFE con tanta pertinencia que es el modelo de la educación el modelo intelectual el modelo institucional de la universidad de la educación obligatoria de la educación de las y los jóvenes la institución educativa en el sentido más general y también y es lo que yo traté traté de de proponer con este debate también el modelo de la democracia porque así como la educación está siempre imbuida de un de un de un carácter redentor ¿sí? esto es una herencia del no solo del iluminismo sino que también es una herencia del propio modelo de desarrollo social de de del capitalismo en la segunda mitad del siglo XX hasta hoy es que hay una asociación como decíamos antes que es directa entre desarrollo de la educación y bienestar cuanto más educada más bienestar ¿sí? cuanto más educados más oportunidades más condiciones mejores y también del mismo modo cuanto más democrático más libre no quiero concentrarme en el debate sobre el modelo educativo porque esto está en todos los debates o en casi todos los debates que se están proponiendo en las diferentes mesas a través del análisis del currículum de la evaluación del trabajo docente o de la propia institucionalidad pero sí me parece que es importante discutir también el modelo de la democracia porque así como la educación parece estar siempre protegida bajo un 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 sistema de valores que la enaltece y toda educación parece ser buena ahora voy a hacer algunas menciones sobre los riesgos que esta visión tan generosa con la educación tiene ¿sí? también la democracia parece estar protegida por esta coraza esta especie de barrera este escudo esta armadura ¿sí? medieval que la democracia tiene que hace que inclusive si a alguno se le ocurre criticar la democracia puede ser acusado de ser un verdadero hereje autoritario y totalitario ¿sí? porque todo se puede discutir menos la democracia ¿sí? y quizás esta es la la primera gran cuestión que los progresistas en el mundo deberíamos discutir no es si la democracia es necesaria porque claro que la democracia es necesaria sino si si el argumento de que la democracia es por sí misma tan buena no nos ha llevado a enaltecer un modelo de democracia que está demostrando ser absolutamente insuficiente para resolver los grandes problemas de la humanidad y si la democracia es insuficiente para responder o defender los grandes problemas de la humanidad el gran problema no es nuestro intelectual el gran problema es del futuro nuestro y de la propia democracia porque lo que seguramente ocurrirá y es lo que ya está ocurriendo es que mucha gente va a comenzar a desconfiar de la democracia al ser la democracia esta democracia que estamos viviendo tan amarreta tan injusta tan poco generosa tan humillante tan despreciadora de los derechos de las voluntades de la vida y del sufrimiento de las grandes mayorías y es aquí donde democracia y educación vuelven a juntarse porque la democracia la educación es el lugar donde nosotros tenemos que hacer ese gran ejercicio de pedagogía política que consiste en decir la democracia es y necesita ser la plataforma desde la cual construir nuestro futuro pero esta democracia que tenemos es profundamente insuficiente es profundamente injusta y la tenemos que poner en cuestión porque si no la cambiamos lo único que va a crecer son movimientos no de millonarios queriendo deshacerse de la democracia de pobres queriendo deshacerse de la democracia no de privilegiados queriendo deshacerse de la democracia que les garantiza sus privilegios sino de los que no tienen ningún privilegio queriendo deshacerse y es lo que estamos de hecho ya empezando a vivir inclusive en los países más opulentos del mundo donde los sectores de la derecha más radical y más fascista más racista más xenófoba no está conformada por los millonarios que aparecen en la revista Forbes está constituida por clase obrera está constituida por trabajadoras y trabajadores jodidos despreciados olvidados Donald Trump tuvo millones de votos no hay tantos ricos en Estados Unidos Jair Bolsonaro tiene su base electoral fundamentalmente en los pobres de Brasil Jair Bolsonaro y Donald Trump son un verdadero peligro para la democracia liberal burguesa pero son profundamente democráticos y se los elige democráticamente a Donald Trump cada tanto se le suelta la cadena y hace las tonterías que hace que ya se nos hemos visto que son por cierto peligrosas para el mundo como también Jair Bolsonaro lo podría hacer y se está gestando en Brasil un golpe con seguridad ante los riesgos que supone que Jair Bolsonaro no se reelija en las elecciones que se van a realizar el año que viene en Brasil y esto puede ser sin lugar a dudas un enorme riesgo pero los apoyos antidemocráticos a los fascistas demócratas se multiplican en el mundo Europa es un ejemplo de esto en todos lados pero fíjense ustedes uno de los pocos países de Europa que tiene un gobierno de izquierda hoy es España España tiene un gobierno de coalición el Partido Socialista y Podemos un gobierno raro en Europa rarísimo claramente de izquierda progresista y y aunque el Partido Socialista y Podemos se mantienen como mantienen sus preferencias electorales y si hubiera elecciones hoy seguramente ganarían sin lugar a dudas y se podría conformar un nuevo gobierno de coalición progresista lo que no para de crecer es el fascismo de Vox un partido que hace dos años no existía y que se ha deglutido a toda la derecha fascista monárquica y falangista española franquista española y fíjense ustedes que en un país como España con el gobierno más progresista de Europa pone preso a un cantante un rapero que dice que el rey es un ladrón en un país donde el rey es un ladrón y se escapó ustedes saben que Juan Carlos se escapó de España y vive en Arabia Saudita y está ahí huido y decir que Juan Carlos el rey es un ladrón te puede mandar a la cárcel pero hacer una exaltación del genocidio de millones de judíos en los campos de concentración te puede dar visibilidad en las redes sociales espacio en la prensa y ni siquiera una llamada de atención judicial por lo tanto el gran problema de la democracia es que si nosotros desde la educación no hacemos este doble trabajo de pedagogía política de reforzar el discurso democrático y ayudar a pensar modelos y formas alternativas de imaginar la democracia lo que vamos a tener en el futuro es que muchos de nuestros alumnos y alumnas en situación de mayor vulnerabilidad y pobreza no van a querer vivir en países democráticos y es curioso uno de los datos que dicen mucho en general las agencias que miden opinión nunca el mundo fue tan democrático y nunca el mundo hubo tanta gente desconfiando de la democracia y declarando su bajo afecto a la democracia su apego a la democracia su cariño su amor a la democracia para decirlo quizás de forma un poco más romántica cuando en el mundo había 40% de los países que no eran democráticos había más gente que deseaba la democracia que ahora que el mundo tiene más de 80% de los países democráticos y en muchos de nuestros países cuando se le pregunta a la gente cuándo se vivía mejor la gente dice que se vivía mejor cuando nuestro país no era democrático en la Argentina somos una excepción en América Latina porque nosotros tuvimos un elemento que fue verdaderamente fundante de una nueva forma de pensar la democracia que fueron las políticas de memoria verdad y justicia como políticas de Estado que nos llevaron a repensarnos a nosotros mismos a juzgar a los militares violadores de derechos humanos a pasar un proceso en donde inclusive se los perdonó y se los volvió a juzgar en esto sin lugar a dudas en la herencia extraordinaria de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner la que sin lugar a dudas va a trascender la historia y el tiempo es esta es el recuperar esto instalar que claramente el futuro de la Argentina dependía el futuro de justicia y igualdad de la Argentina estaba vinculado a la lucha por los derechos humanos y esto caló muy fuerte a tal punto de que cuando los primeros funcionarios macristas se les ocurría decir que acá no habían habido 30.000 desaparecidos se había armado un gran escándalo y cuando la Suprema Corte de Justicia quiso hacer un pequeño cambio aunque supuestamente no cambiaba nada la gente salió a la calle porque vio que estaba amenazada esa política y en este sentido no hay hoy espacio ni siquiera en los medios de comunicación para que algún energúmeno salga a decir que en la dictadura se vivía mejor que hoy pero en los países en donde no ocurrió esto esto se escucha todos los días en los medios de comunicación que la democracia destruyó Perú que la democracia destruyó Chile que la democracia destruyó Brasil o que inclusive la paz destruyó Colombia un país que no tuvo dictaduras pero vivió nada menos que 52 años en guerra y es vista la paz como un motivo de desestabilización ahora sin lugar a dos es complejo defender la democracia y criticar la democracia ¿sí? y creo que en esto tenemos que aprender de los que aprenden a redefinirse y a reinventarse y hay en este sentido creo que en el campo de la educación y ahora me refiero a la educación universitaria los que estamos en el campo de la investigación universitaria y en nuestras instituciones tenemos que hacer un ejercicio de investigación y análisis que nos ayude a poder apoyarnos en enfoques teorías visiones que creo yo nos dan algunas claves sobre cómo pensar la necesaria defensa de la democracia y al mismo tiempo la crítica a la democracia a mí me como viví muchos años en Brasil y soy argentino hay dos fuentes de pensamiento de reflexión que sin lugar a dudas en este sentido son las más potentes para mí una que se ha desarrollado en Brasil y otra en la cual nosotros en la Argentina tenemos muchísimos aportes y contribuciones la Argentina el feminismo popular sin lugar a dudas la Argentina es un país en donde tenemos una enorme cantidad de elementos analíticos que las luchas las movilizaciones la reflexión y el análisis del pensamiento feminista popular nos ayudan a encontrar algunos espacios para pensar la 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 crítica la defensa y la crítica a la democracia y en Brasil la lucha contra el racismo ejercida no solo por el movimiento negro sino por todas las diferentes organizaciones claro con el liderazgo del movimiento negro de luchas antirracistas la lucha antirracista se encontró con un dilema muy parecido al que nosotros tenemos cuando hablamos de la democracia porque en Brasil siempre se exaltó la misigenación la mezcla la diversidad esta cosa de que nadie sabe quién es negro ni nadie sabe quién es blanco que natural que claro es un valor importantísimo para el desarrollo de Brasil como nación democrática que no sea un país en donde esas diferencias puedan reconocerse de forma tan clara el gran problema del movimiento negro era que si no se reconocían de forma tan clara tampoco se reconocía de forma tan clara la matriz que estructuraba el poder de clase en la sociedad brasileña que era el racismo entonces el gran problema era cómo exaltar la diversidad exaltar la misigenación esa mezcla indefinida que hacía que cuando uno le preguntaba a un brasileño qué color era el brasileño respondía 188 colores siendo que el menos los dos menos utilizados eran blanco y negro café con leche té arena tabaco azabache perla blanco y negro el brasileño no decía 188 variedades es bueno que una sociedad se reconozca en una gama cromática de 188 colores pero es dramático cuando una sociedad no se da cuenta que cuando la gente va al cine los únicos negros que hay son los que limpian el baño y cortan la entrada porque ningún negro mira la película que los únicos negros que están en el centro comercial donde la gente va a hacer las compras son los que cuidan la entrada y en general cuidan que no entren otros negros y negras que la gente se pueda reconocer con 188 colores pero que no se dé cuenta que en su escuela sus hijos e hijas nunca tuvieron ni tendrán un compañero negro ni una maestra negra a lo sumo una portera negra una sociedad en donde era tan tan democrático el color que en el carnaval todo el mundo se mezcla en la playa todo el mundo se ama y se toca pero en la política no llega ningún negro ningún hijo de trabajador en la universidad los negros y las negras no entran más que como personal de servicio el gran problema del movimiento antirracista negro en Brasil era como hacer esa defensa de la diversidad del multiculturalismo y al mismo tiempo reconocer que el racismo era una matriz de diferenciación de exclusión de segregación que se ampliaba a medida que Brasil se volvía más rico a medida que Brasil se volvía más opulento que Brasil se volvía más poderoso y dejaba de ser una nación esclavista para transformarse en la séptima potencia del mundo el esfuerzo del movimiento antirracista negro en ese sentido fue extraordinario para demostrar que la lucha contra el racismo pasaba por la defensa y la exaltación de la diversidad pero con la crítica también a una forma de pensar y organizar el poder alrededor del fetiche de esa diversidad el movimiento feminista popular también hace esa crítica no la misma digo pero también hace ese movimiento y lo hace en un campo que es absolutamente disruptivo y a mí me parece uno de los más importantes y es que ese espacio de la de la intimidad de lo privado el espacio del amor y del afecto que se supone que está aislado de la política lo politiza y reconoce que el amor es un y no el amor romántico este mucho menos el amor machirulo del del novio protector sino el amor el afecto son condiciones fundamentales para el ejercicio de una política emancipatoria por eso el feminismo no promueve solamente cambiar los efectos de la política promueve cambiar la política y se basa en un elemento que siempre fue el espacio de protección de la política para politizarlo y desde eso proyectar toda una serie de referencias de sentidos de relatos que iluminan las formas de dominio de dominación lo hace también con el conocimiento que las formas de conocer las formas de aprender encierran también estas relaciones de poder de división de violencia sexual de género por lo tanto menciono esto porque nuestro ejercicio que yo le llamo de pedagogía política que tenemos que hacer y hacernos a nosotros mismos de defensa de la soberanía popular y de la democracia como condiciones esenciales para cualquier proyecto emancipador o cualquier proyecto de transformación o cualquier proyecto popular o cualquier proyecto disculpenme la pedantería revolucionario que es fundamental no hay revolución sino hay democracia este ejercicio de reflexión lo tenemos que hacer también al mismo tiempo que desarrollamos nuestra más despiadada crítica a la democracia que nos ha tocado vivir y a la que probablemente le vamos a terminar legando a las futuras generaciones porque si no hacemos ese trabajo como decía el gran problema va a ser quizás en el futuro exactamente lo opuesto al que nos tocó a nosotros a muchos de nosotros Adrián y a mí que somos de la generación que estudió en la dictadura y que se empezó a formar en la universidad ya en la democracia Adrián es un poco más joven que yo que tenga menos pelo sin embargo no fue muy difícil convencernos sobre los valores de la democracia nosotros vivíamos una dictadura brutal y nuestro espacio de afecto de reconocimiento de unión de encuentro fue la lucha contra la dictadura el gran el gran problema es cuando la democracia deja de ser esto para las futuras generaciones y pasa a ser identificada como la amenaza a su bienestar como la amenaza a su a sus derechos o como la amenaza a su propio futuro y el gran problema que tendremos con las futuras generaciones quizás va a ser tratar de demostrarles que vale más la pena luchar por un proyecto democrático que apoyar un partido totalitario racista autoritario y es por eso que esta despiadada crítica a la democracia real tiene que presentar un horizonte de democracia emancipatoria liberador transformador diferente este es el gran desafío creo yo político de la educación hoy ayudarnos el tema de esta conferencia era la educación y el futuro de la democracia porque el futuro de la democracia depende de la capacidad el futuro de la democracia valga la redundancia real o la democracia democrática depende en buena medida del futuro de la educación o sea de una adecuación emancipatoria transformadora que pueda construir un horizonte de organización institucional de nuestra vida política que sea bastante diferente al que tenemos hoy para que alguna vez en esta otra democracia de emancipación de lucha de transformación feminista antirracista antifascista la democracia pueda efectivamente al menos junto con la educación ayudar a cuestionarnos éticamente que no es posible ni admisible que la democracia se universalice y se mantengan los privilegios de las oligarquías y los grupos de poder que siempre los tuvieron que no es posible que nuestros países sean cada vez más democráticos y nuestros pobres cada vez más pobres que no es admisible que nuestras democracias sean cada vez más democráticas y que las formas de diferenciación sexual del poder de exclusión de marginación de negación de humillación de género y sexuales en nuestras democracias persistan de forma inalterada que los niveles de violencia se mantengan no les quise decir eso para no distraerme con un tema que particularmente me preocupa que tiene mucho que ver con la educación que es la violencia pero nosotros solamente para decirlo vivimos el mundo más democrático el mundo más pacífico en términos de guerras de toda la historia humana y el mundo más violento y de nuevo más violento para quién para el hombre blanco con derechos y privilegios no el mundo más violento para las mujeres el mundo más violento para los jóvenes más de 30.000 jóvenes de 18 entre 18 y 24 años son asesinados por año en Brasil 80% de ellos son negros en la Argentina en lo que va del año hubo más femicidios que todo el año pasado y vivimos en una democracia por lo tanto creo que lo que la educación tiene que ayudarnos a pensar es que es absolutamente incompatible la democracia con la violencia con la violencia que segrega la vida o sesga la vida de jóvenes de mujeres de grupos indígenas campesinos de líderes Colombia nunca tuvo tanta paz como hoy en los últimos por lo menos 55 años nunca tanta como hoy y tiene la mayor tasa de asesinatos de líderes campesinos de derechos humanos y de mujeres y nunca fue tan pacífica el gran desafío de la educación en Colombia será sin lugar a dudas poner en cuestionamiento la paz que se está construyendo en Colombia y la necesidad de defender sin lugar a dudas de forma radical la paz pero también reconocer que hay una forma de paz que es profundamente violencia como hay una forma de democracia que es profundamente antidemocrática que hay una forma de democracia que reproduce privilegios y que hay una forma de promoción de derechos de las mujeres que se sustenta en un sistema de violencia y de negación de derechos y oportunidades para las mujeres y en esa lógica en esa dialéctica es que la educación encuentra su razón de ser en el futuro y su gran poder emancipatorio para el futuro bueno esto es lo que quería compartir con ustedes y entiendo que puede ser que haya alguna pregunta o algún comentario no es así gracias Pablo antes de dar lugar a las preguntas yo te despido te mando un abrazo me voy a otro zoom que arranca ahora y estamos en esto de saltar de un zoom a otro pero nada nos estamos viendo gracias por estar y ahí así pasan las preguntas te mando un abrazo gracias Adrián un abrazo y felicitaciones otra vez si les parece gracias Adrián si les parece Pablo podemos hacer mención a una una pregunta que había en el chat si lo que quieran si si y arrancamos con esa porque bueno estamos todos con a las 19 tenemos otro otra sala ¿por qué crees que esos gobiernos más conservadores y autoritarios tienen tanta adhesión en los sectores más más vulnerados de la población y qué puede hacer la escuela para no sólo ganar el relato sino la práctica democrática una pregunta de Rosario Simones porque quizás hay una hay una hay una hay una lección muy cruel que la democracia deja y que la derecha ha aprendido muy bien y es que la 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 promesa democrática es la promesa de que la política cambia la vida de la gente y y la derecha lo ha aprendido muy bien especialmente esa derecha neopentecostal reaccionaria que hoy domina gran parte de los gobiernos de América Latina particularmente en Brasil si nosotros no demostramos que en la Argentina de hoy que es un país mucho más justo mucho más democrático mucho más libre que el de hace un año atrás no le cambiamos la vida a la gente la gente no vive mejor los derechos no se amplían el bienestar no crece las posibilidades de poder tener acceso a bienes a servicios oportunidades no mejoran va a ser muy difícil que la gente confíe en nosotros lo que hace Bolsonaro junto y en esto lo ayudan mucho las iglesias pentecostales los evangelistas y todos estos grupos es decirles señores la política sirve la nuestra no la de los comunistas no la de los socialistas que se defienden a sí mismos y usan el Estado para enriquecerse entre ellos la política nuestra sirve y por eso hay que dejarse de joder con tantas veleidades supuestamente democráticas defender los derechos de tantas cosas y concentrarse más en los resultados no se preocupe tanto si la policía mata a los jóvenes preocúpese porque bajen los robos el discurso de la de la de la de la securitización de la vida cotidiana que enarbola la derecha es un curso es un discurso extremadamente violento pero muy efectivo porque aunque esa efectividad sea una invención discursiva que no se sustenta en ningún ejemplo ni ningún dato es convincente que la policía salga a la calle a matar a todos los que parezcan sospechosos controla el delito eso cree mucha gente y nadie nos cree si nosotros decimos que la igualdad y la justicia social reduce el delito y la igualdad y justicia social puede reducir el delito y la violencia nunca lo va a reducir la violencia la autoridad el autoritarismo la arbitrariedad policial pero ellos son de alguna forma herederos de esta forma de democracia Bolsonaro lo sabe perfectamente bien Bolsonaro lo dice es el poder autoritario que lo va a lograr es la política lo que lo va a lograr es lo que le dice Trump a la gente yo estoy en el gobierno yo le cambio su vida estar en el gobierno sirve estar en un gobierno fuerte que toma decisiones no este gobierno de estos maricones comunistas diversos liberales que se la pasan hablando de género y que sacan a las mujeres de las casas destruyen los hogares entonces hay una cuestión que es muy fuerte en la derecha que es la eficacia en la política y esto es una tragedia porque nosotros no vamos a ganarle a la derecha nunca si no demostramos que nuestra política es también eficaz para generar bienestar y justicia felicidad nosotros tenemos un gran desafío hoy en la educación argentina tenemos que terminar estos cuatro años y la gente tiene que sentir que cuando gobierna un gobierno popular la educación es un espacio de transformación de iluminación de un horizonte de felicidad de solidaridad de fraternidad de poder si no lo logramos nos van a pasar por arriba como una planadora como está ocurriendo en muchos países de Europa donde los sueños socialdemócratas reformistas o socialistas fueron aplastados por gobiernos y partidos neofascistas que hoy se dividen la gestión del Estado y el bipartidismo pasa a ser bipartidismo entre dos grupos de ultraderecha y las formas de sobrevivencia del reformismo o de la socialdemocracia son partidos minoritarios inexistentes entonces yo creo que esto es lo que está haciendo es demostrando que la política le cambia la vida a la gente y encontrando una explicación y con esto termino digo porque ya se tienen que ir y no quiero que me abandonen me estén hablando solo que es un poco tengo un trauma de que uno en el zoom lo que tiene son fotos y cosas enfrente que no saben si son seres humanos reales pero fíjense ustedes que curioso el gobierno de Dilma y de Lula hizo una política que fue la que inspiró la asignación universal por hijo que se llamó bolsa familia la beca familia una asignación universal por hijo destinada a las mujeres más de 50 millones de mujeres recibían en el gobierno de Dilma la beca familia la bolsa familia estaba a punto de terminar el gobierno de Dilma terminar dramáticamente por el golpe de estado y Dilma pide a un grupo yo tuve la suerte de acceder a muchos de esos y a trabajar en ese proyecto que lo dirigió Teresa Campelo que era la ministra de desarrollo social hagamos una gran investigación para analizar qué pasó con el bolsa familia y se hizo una especie de censo y la primera pregunta que se le hacían a las mujeres era las mujeres recibían la beca familia se les dijo la beca familia sirvió para cambiar su vida muchísimo mucho poco o nada 90% dijeron entre muchísimo y mucho que la beca familia le había cambiado su vida la segunda pregunta era por qué cree que esto pasó 70% de las mujeres dijeron gracias a Dios solo 5% dijeron gracias a la política gracias al gobierno después decían gracias a mi familia gracias a mis amigos gracias a mi comunidad gracias al pastor porque son evangélicos el gobierno había perdido el poder de la palabra de la explicación de eso que acá hablamos tanto y tenemos que seguir hablando tanto mucho más ahora el relato quien cuenta con las vacunas se cometió un error gravísimo pero cuidado que nos metieron en el peor lugar en el del privilegio los privilegiados dicen que el privilegio lo hicimos nosotros los que vivieron robaron estafaron se apropiaron de las riquezas del patrimonio del pueblo argentino nos dicen hoy que nosotros defendemos la cultura del privilegio la derecha sabe la importancia del relato sabe mucho más de nosotros que estudiamos siempre esto que las palabras valen mucho más de lo que parece y que convencer a una mujer que la beca familia se la dio Dios es la forma más directa de desestabilizar la democracia como un espacio de formulación de derechos la democracia como un espacio de formulación de oportunidades de beneficios de realidades de felicidad es la educación la que nos ayuda a entender esto y a crear en nuestra sociedad un sentido de democracia que se apoye en el futuro de la democracia y desconfíe siempre del presente de la democracia imperfecta que nos toca vivir bueno no les quiero sacar tiempo de sus próximas conferencias tenés muchos agradecimientos hay varios en el chat que seguramente los has podido seguir no, no puede no, si los lees no me puede conseguir pero los voy a leer pero yo aprovecharía para en lugar de hacerte la pregunta hacer tipo dejar abierto con algo que vos planteaste para que poder convocarte y convocarlas y convocarlos a quienes han participado hoy a continuar con esto especialmente en lo que dijiste en relación a las universidades que es un ámbito que todavía reivindica la reforma de 1918 como un hito reformista y me parece que da para toda una charla y te invito justamente a que a través del centro a través de la UNIPE la podamos realizar y podamos invitar a todas y a todos los que han participado hoy a hablar de las universidades y de las reformas que habría que hacer en las universidades para apuntalar el concepto de una democracia más participativa y más justa ¿no? Excelente sí haría eso cuenten conmigo para todo yo digamos hoy tengo la suerte el honor y la responsabilidad de estar en un cargo público no estoy muy acostumbrado a esto porque siempre mi trabajo en gobiernos como este ha sido no en el ejercicio de una secretaría o nada parecido pero me voy acostumbrando y lo que creo que lo mejor nos hace es este tipo de diálogos y la oportunidad también de que nos hagan llegar siempre las críticas los cuestionamientos los aportes que nos hagan mejorar o sea también eso es algo que desde el gobierno tenemos que acostumbrarnos es mejor recibir pocos elogios y buenas críticas cuando no está en el gobierno que escuchar solamente lo que a uno le dicen que va todo bien cuando sabemos que hay muchas cosas que no están tan bien como deberíamos haberlo hecho por lo tanto espacios como este nos ayudan a eso y escuchar más de lo que hablar aunque a mí me tocó hablar ahora creo que es fundamental y así que Ariel desde ya cuenten conmigo y estoy ahora leyendo ahí de reojo algunos comentarios seguiré comentando y por suerte lo que siempre me encanta es que alguien recuerda el texto del zapato de mi hijo bueno quiero decirles por las dudas porque hay un texto no necesariamente lo conocen pero algunos lo conocen porque mencionaron acá en el chat que mi hijo el que tenía ese zapatito que iba en un carrito de bebé cuando yo lo llevaba y perdió su zapato tiene 24 años y se está viniendo a vivir a Argentina porque es periodista o sea que entre que yo escribí ese texto pasó mucho tiempo he escrito otros que quizás no se leyeron tanto como ese del zapatito pero que bueno mi hijo carga la marca de haber perdido su zapato cuando tenía menos de un año y hoy los pierde pero creo que por otros motivos así que bueno agradecerles y esperar que nos encontremos otra vez felicitaciones a la UNIPE por este esta maratón de debates que nos propone tan interesante bien vamos a continuar entonces gracias Pablo gracias a todas a todos gracias Diego por el soporte a Analia levantó la mano adelante Analia desmuteate estás estás muteada no no podía desmutearme sí me quedé pensando en esto que escuchamos mucho creo y creo que es porque estamos anonadados los docentes que trabajamos como profesores de formación y nos encontramos en estos minutos acompañando a nuestros alumnos que vuelven a la escuela como maestros y profesores y nosotros entre compañeros esperando la llegada o no llegada o el acompañamiento virtual a nuestros alumnos estamos realmente con estas preguntas que estos conversatorios nos permiten canalizar que es el hecho de que cómo va a transcurrir todo esto qué va a suceder cómo será no sé cómo será el futuro pero cómo será el futuro próximo y las consecuencias de todas estas ideas que el profesor Gentili fue poniendo en lista con tanta claridad creo que nos hacemos muchas preguntas por eso escuchamos tanto y bueno un gusto conocerlo en persona en persona todavía no me conociste bueno es lo más persona que lo puedo conocer por el momento igual esto tiene sus méritos Analia porque yo por ejemplo estoy viendo acá en la pantalla unos amigos que no veo hace exactamente creo que 20 años que son esos dos que levantan la mano ahí Mariana y José Luis dos grandes amigos están en Córdoba y son además de dos personas extraordinarias dos personas inspiradoras así que esto por lo menos nos permite como me permite a mí ahora verla Mariana y a José Luis y a todos y a tantas veces tantos amigos que nos encontramos nos permite por lo menos estar en espacios donde podamos compartir las preguntas que es lo que vos decías ¿no? o sea si nosotros el gran problema de los que estamos en educación es no hacernos preguntas no es tanto no saber responderlas sino no no formular nos preguntas y lo mejor de una pregunta es cuando uno se la formula con otro o con otra y se la pregunta juntos o juntas porque automáticamente esa pregunta pasa a generar otras cosas en general cuanto más críticos somos o más críticas somos otras preguntas no otras respuestas ¿no? pero la gran oportunidad que nosotros tenemos ahora es la de aprovechar tecnologías como estas para encontrarnos para compartir nuestras dudas nuestras ansiedades nuestras incertidumbres que son muchas y también para para preguntarnos juntos cómo hacemos para construir aquello que ya aprendimos y Mariana ponía en el en el chat una cosa que es la que para mí es fundamental hoy y es demostrar que estamos acá porque estando acá podemos contribuir colectivamente a cambiar la vida a mucha gente en primer lugar a nosotros mismos así que les mando un abrazo y espero que estoy un poco emocionado por la vida Mariana que no lo había hace tanto tiempo pero bueno gracias y a José Luis que se está escondiendo ahí así que bueno agradecerles y esperar que nos encontremos pronto por la vida gracias